Todas las instituciones hemos tenido un crecimiento importante de alumnados, los estudiantes, el nivel secundario es un ciclo obligatorio, es decir que ya sea de primero a sexto, el estudiante tiene que estar en la escuela. Entonces, lo hace en una escuela orientada como la nuestra, que tenemos ciencias naturales, educación física, ciencias sociales, humanidades y la nueva orientación que es en arte. O lo hace en una escuela de jóvenes y adultos, o en una escuela de la zona rural, alternativas y posibilidades en la zona, hay muchísimas y con todas las orientaciones disponibles. Así que no hay excusas para que los estudiantes estén cumpliendo su formación secundaria que los habilita luego para una inserción laboral o para continuar estudios. Así que sí. Otra novedad, Karina, que se ha dado en este último tiempo, sobre todo en el receso, bueno, se confirmó que se va a construir un playón deportivo aquí en la institución, ¿es un programa a nivel provincial? Es un programa a nivel provincial. Nosotros entramos en un primer expediente, en un primer grupo de escuelas que van a recibir estos playones, la construcción de estos playones. Nosotros a mediados del año 2022 recibimos la solicitud de presentar documentación, fotografías, planos, por contar con la orientación en educación física. Y nos llegó, bueno, nos enteramos por la publicación que hace el Consejo General de Educación de que esos playones se van a construir ahora a principios del 2023. En nuestro caso, cuando nos mandaron la solicitud, lo vamos a realizar en la esquina de Emilio Franco y Saboya. Sería la esquina contraria a donde está todo el edificio del nivel inicial. Para aprovechar bien el patio de la escuela. Al máximo el espacio, eso es un playón que es para hacer básquet, vole y softball. Después nos queda un espacio para tener toda la parte de fútbol. Bueno, debe contar a la vez con algún espacio para un cajón de asalto largo. Es decir, está completo y en todas las que son el nivel primario se hace ya toda la parte de deportes, de educación física en la institución. Nosotros en el caso del nivel secundario lo hacemos en el polideportivo porque tenemos un horario que es a contraturno o si es a la mañana también la orientación lo hace allá porque estamos cercanos, tenemos la disponibilidad de materiales. A la vez cuando nosotros recibimos materiales para educación física y hemos firmado un convenio con la municipalidad, muchos de esos materiales se han entregado como dato, digamos, en colaboración. Jabalinas, balas, bueno, cosas. Así que siempre hemos trabajado muy bien. Lo mismo con la pileta que está acá, de natación, que es una de las disciplinas que sí o sí la orientación educación física tiene todo el año y que nos exigen por currícula. Así que contar ahora con el ployán en la escuela va a ser una novedad importante.